Los principales tipos de democracia que existen hoy en día son Democracia directa, donde los ciudadanos participan directamente en la toma de decisiones, sin intermediarios. Democracia representativa, los ciudadanos eligen a representantes para que tomen decisiones en su nombre. Democracia participativa, se fomenta la participación activa de los ciudadanos en decisiones importantes a través de mecanismos de participación ciudadana. Democracia parlamentaria, el poder ejecutivo depende del legislativo y ambos son elegidos por el pueblo. Democracia presidencial, el presidente es tanto jefe de estado como de gobierno y es elegido de manera independiente del legislativo. Democracia constitucional, existe una constitución que limita los poderes del gobierno y protege los derechos fundamentales. Democracia social, busca la inclusión de la sociedad en las decisiones políticas y la distribución equitativa de los recursos. Democracia religiosa, combina la fe religiosa con la gobernabilidad, donde las leyes están basadas en textos sagrados. Democracia autoritaria, hay elecciones y cierta participación ciudadana, pero el poder está concentrado en una sola persona o partido. Cada tipo de democracia tiene sus propias características y se adapta a las necesidades y contextos específicos de cada sociedad. Me parece interesantísimo y creo que un ejercicio que nos queda es tratar de mirar ejemplos específicos de países que conocemos y tratar de ver qué tipo de democracia tienen. Interesante respuesta. Dios los bendiga. Soy Fray Nelson Medina. cooperación. SeIC. pozioty. Gracias.